Llega el tradicional evento deportivo más importante de la región. Décima quinta edición de los Encuentros Nacionales de Vehículos 4x4. Emoción, aventura y destreza con los mejores y potentes vehículos. Domingo 6 de abril desde las 10 de la mañana. Espectaculares demostraciones con participantes de todo el país. Ruta 6, kilómetro 80, San Ramón. Auspicia, Batería Celiar, Gomería La Esperanza. Taller Tejera de Chapa, Pintura y Servicio de Grúa. 098-352-432. Agencia San Ramón del Banco de Seguros. Supermercado San Ramón. Emporio de los Filtros. Pizzería y Heladería, El Boom. Petrobras, San Ramón. Megastore, Barraca Fernández, ARM. Domingo 6 de abril, las 4x4 en San Ramón.